Saludos para Mujeres con Visión, aquí Zahir Dalí, estoy con Milly Ruperto. Hola. Vamos a hablar un poco de la obra teatral corta que se va a estar dando en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferrer, 15, 16, 17 y 18 de junio. Gracias, Milly, por sacarle tu tiempo y compartir un poco con Mujeres con Visión. Gracias a ustedes por estar aquí y compartir con nosotros también esta gran visión que tenemos de esta obra corta. Cuéntanos un poco de tu trayectoria como actriz y cómo llegas a esta obra corta. Pues mira, yo llevo muchísimos años ya desde muy pequeña trabajando como actriz, he trabajado pues en novelas, cine, televisión, de todo un poco. Mucha gente me conoce mayormente por las novelas, que pues he trabajado en Colombia, en Miami. Y ahora pues estoy nuevamente de regreso a Puerto Rico haciendo este proyecto. Llevo ya tiempo viviendo acá, de corta, Pasarela Foundation, quien hizo Pasarela Foundation, ¿verdad? Es una amiga mía que se llama Yadira Díaz, la conozco hace muchos años y ella me invitó al proyecto. Ya habíamos hablado de varias cositas que queríamos hacer y tan pronto se dio la oportunidad, pues me dijo, ¿quieres? ¿Sabes? Quiero que estés, que formes parte de la obra. Yo le dije, claro que sí. Me gustan mucho los temas sociales, me gusta poder aportar, que te lleguen un mensaje. No me gustan mucho las cosas chavacanas ni nada de eso. Me gusta realmente, si voy a hacer teatro, que sea un teatro que lleve un mensaje. Perfecto. ¿Y entonces tu papel? ¿Qué nos puedes hablar un poco del papel dentro de la obra? Mi papel es la trabajadora social. Yo soy la que descubro realmente qué está pasando en esa familia. Sabemos que a veces las familias ocultan muchas cosas, entonces a través de los vecinos es que más o menos nos enteramos de lo que está pasando. Y yo llego a realmente hablar con la niña, a ver cuál es el problema y darle unas soluciones alternativas para que ella pueda salir de su problema. Y se ve también la trabajadora social, cómo ayuda a otros jóvenes también pasando por diferentes problemas que tienen todos los adolescentes. Entonces ese es mi trabajo en la obra. Antes de comenzar en la obra, ¿conocías de la problemática de la automutilación que están pasando muchos jóvenes? Sí, yo conozco, porque en Estados Unidos se da bastante. Lo que pasa es que ahora que lo traemos a Puerto Rico la gente, ¿pero eso pasa en Puerto Rico? Y yo, sí, eso pasa en todos lados. Lo sé porque por internet tienen los jóvenes el acceso que pueden ver cómo hacerlo, cómo imitar estas cosas que ellos piensan que están bien. Entonces sí tengo conocimiento de que existe. ¿Y qué tal la experiencia de estar en Puerto Rico, hacer teatro acá, comparado con las experiencias que habías tenido en el exterior? No, me encanta. Uno extraña su tierra y sus amistades. Y este grupo, he trabajado con ellos anteriormente también. Es como una reunión de amigos y también llevando un mensaje. Entonces, súper excelente para mí. Qué bien, qué bien. Si pudieras enviarle un mensaje a jóvenes que estén pasando por una situación donde buscan alguna alternativa como es el corin, ¿qué les dirías? Pues mira, yo creo que siempre es buscar ayuda. Pero yo le puedo dar mensajes a los jóvenes, pero también es más como a los padres y a los que están alrededor de ellos. Uno piensa, no, a mi hijo no, a mi hija no. Y pues uno nunca sabe. Siempre uno debe estar como indagando un poquito más allá. Quizás meterse más en sus cositas o escuchar. Escuchar mucho lo que te están diciendo. Y a los jóvenes, nada, que sigan para adelante y busquen cosas positivas. Y las artes es una cosa maravillosa. Ayuda muchísimo. Los deportes. Buscar otras alternativas y decir, necesito ayuda. Aquí estoy. Gracias por tu tiempo, Mili. Muchísimo éxito. Gracias, gracias. Así que ya saben que la obra teatral corta estará en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferrer, 15, 16, 17 y 18 de junio. Para Mujeres con Visión, aquí Saire Dalí. Mujeres con Visión, aquí Saire Dalí. Mujeres con Visión, aquí Saire Dalí. Gracias por ver el video